Bueno, ahora estamos con el hoy, capitán del Bahía Santiago, ante la ausencia de Luis Rodríguez, estamos con Guille Pérez. Guille, hola, buenas tardes, Guille, ¿qué tal? Bueno, Guille, hoy, bueno, resignado 0-4, la verdad que el Samigueros ha dado hoy pocas opciones. Hoy, la verdad es que, nada, nos sometieron bastante, en la primera parte sí es verdad que estuvimos un poco más cómodos a la hora de defender, pero es un equipo que te condena a la primera que tengas, tuvieron un centro lateral ahí, de gol. Sí, la primera prácticamente. Sí, y ya, pues, la segunda parte, nada, se nos lesiona Chus en el descanso, lo tenemos que cambiar. La expulsión, el 0-2 y la expulsión. Entonces vino la cosa un poco seguida, ya veníamos con varias lesiones y demás, pero nada, excusa ninguna. Fueron muy superiores y nada, nos toca pensar en el San Lorenzo este domingo, jugamos en casa otra vez y a seguir. Bueno, a la afición del Bahía Santiago, ¿qué le dirías? Porque se fue la gente hoy resignada, que no pasa nada, yo creo que no, ¿no? Es un partido que estaba pendiente, el equipo no sumó, pero el equipo se mantiene en la misma posición, yo creo que a estas alturas de la competición, el equipo yo creo que está cumpliendo con las expectativas. Sí, a computo global, pues, la verdad es que estamos haciendo una buena campaña, pero nada, perder aquí 0-4, la verdad es que es normal que estén resignados y queda decirles que vengan el domingo, apoyar como siempre hacen, que la verdad es que eso siempre nos suma a nosotros, somos un jugador más y a darlo todo el domingo. Bueno, tenéis tiempo de jugar, de recuperar, el partido es el domingo a las dos y media, el San Lorenzo sí que ha trabajado todas las semanas, seguro que estará pendiente de este encuentro, partido donde os viene un equipo que está creciendo mucho, como es el San Lorenzo. Sí, yo empecé un poquito mal y yo un par de fichajes, estaba en buena raya y nosotros, bueno, llevamos dos partidos seguidos perdiendo, entonces lo que nos queda en la cabeza es ir a matar el domingo y a por los tres puntos. Muy bien, Guille, perfecto, bueno, Guille, capitán, gracias por dar la cara, como siempre, es la victoria y la derrota, y nada, y a pensar en el partido del domingo, muchísima suerte. Muchísimas gracias.